Continuando con el show de Carlito de la Vega, a través del super canal, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos en el mundo. Este canal, gracias a Dios, es el número uno porque fue el primero que empezó. Esos canalistas que andan por ahí, yo les voy a chubar a nuestro hijo, a Dominic Andigo, como quiera le gana. Tiene más rating y tiene más cabecera. Hoy tengo en el show invitados especiales. Tengo al famoso Trini y mi amigo personal, el doctor Jomar Espolanco, el que en el 16 se tiró solo en Nueva York la campaña del olvidado. Y desagradecido, adiós, me dio una granja de todo este programa suyo. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, a toda la gente que siempre nos ve por acá, por tu super programa de super canal. No, aquí, como siempre, por la patria. Todos lo hacemos por la patria. Velenciano, presente usted a Trini. Sí, mira. Amigo de 40 años, yo dos. Trini, amigo de nosotros, de la universidad, de hace muchos años, pero hoy vienen en un proyecto que yo le he llamado un proyecto arriesgado, en el cual plantean, en base a un movimiento, que ellos van a decir su nombre, plantean la reelección del actual presidente Danilo Medina, que ha emitido en varias ocasiones que no va a una segunda reelección. Entonces, ¿cómo ellos explican este movimiento? Sin bandera, ¿cómo es? Sin colores. No importa el color. No importa el color. ¿Cómo lo explican si el presidente de la república dice que no va? Bueno, gracias a Carlito, gracias a Beliciano, gracias a todo ese público, que yo sé que cada noche está ahí esperando el fuete de este programa. Este programa es el fuete. Déjeme decirle, Trini, que usted vino a este programa para hablar de esas personas porque tiene con usted una llave maestra que abre todos los candados en el mundo, el doctor Jomar en Polán. Háblen su proyecto, Trini. Bueno, nuestro proyecto político es el movimiento político no partidista, no importa el color. Este movimiento que tiene como propósito fundamental, como establece este proyecto, que lleguemos a la República Dominicana, a una nueva república. Necesitamos cambiar las cosas en República Dominicana y para cambiarla tenemos que continuar con lo que está bien. Y Danilo, está bien. Pero ¿cómo es si Danilo dice, y hay un video por ahí donde él dice y manifiesta, que no va a una... Bueno, Inciano, perdón, perdón, Inciano. Inciano, trabaja, Inciano, trabaja. El presidente Danilo Medina con el respeto que se merece. El pueblo no cree en él porque él dijo una vez que no iba, que él iba a la elección, se comía un tiburón de composición y se tragó el tiburón y empieza a tragarse otro. Mira, es que en la política, yo digo lo siguiente, en la política lo importante no es lo que el político diga, es lo que el político haga. Y Danilo lo está haciendo bien. Entonces el pueblo dominicano quiere que las cosas continúen bien. El pueblo dominicano quiere que no haya apagones y para que no haya apagones necesita Punta Catalina. El pueblo dominicano quiere tener salud y para que haya salud ahí están los nuevos hospitales. Más de 100 hospitales nuevos en el pueblo dominicano. Entonces, por eso, no importa lo que Danilo diga, el pueblo dominicano necesita continuar con lo que está bien. Por eso, continúa. Y en el aspecto constitucional, para la continuidad que ustedes plantean en una posible relación de Danilo Medina, la Constitución de la República establece que no hay reelección por un periodo. Son dos periodos y no más reelecciones. Bueno, tú lo has dicho. Es un tema de Constitución. Y los temas de Constitución se resuelven en la República Dominicana a través del Congreso. El Congreso la hace, el Congreso la modifica y vuelve y la hace. Eso es la ley, eso es la democracia. ¿Tiene Danilo la mayoría para poder hacer esa reforma constitucional que él prometió que no volvía? Vuelvo y te repito. Es un tema del Congreso y la mayoría, la inmensa mayoría de los legisladores, tanto diputados como senadores, están de acuerdo que en la República Dominicana tenemos que continuar con lo que está bien. Tenemos una llamada, Trin. Tenemos una llamada. ¿Quién es su peña? ¿Quién es su peña? Nelson, dímelo. Bueno, mi hermano. Buenas noches. Quiero saludar a Trin. El nombre es mi hermano. Trin fue al gobierno igual que yo. Y es un político de un fino tacto. Y por eso lo quiero felicitar. Al igual que el doctor Lomar Polanco me le hicieron a ti. Te diré que verdaderamente, en realidad, es la función que tengo. Quisiera que Trin cuando termine el programa me llame. Porque Trin es mi hermano, ¿eh? Es un político frío. Ha bregado conmigo. Y entiende y comprende la política. Y tiene tacto. Y es un hombre serio, honesto, legal, de trayectoria. Mire la recomendación, Trin. Es mi hermano de corazón. Y le saludo a él y al doctor Lomar Polanco, Melenciano y a ti. He decidido buenas noches y espero una llamada de Trin cuando termine el programa. Gracias, señor presidente. Señor, quiero decirle que el trabajo que ha hecho el doctor Lomar Polanco por el licenciado Danilo Medina no lo ha hecho Franco el Torreal, que se busca 40 mil dólares al mes como embajador, que no funciona, que está ahí porque no sé por qué está ahí. Es un atraso. No lo ha hecho ningún oficial de República Dominicana, ningún senador, ningún diputado. Porque de corazón al doctor Lomar Polanco gastó más de 500 mil dólares en las pasadas elecciones. ¿Por qué yo quiero decir esto? Para que se sepa. En las elecciones del 2012, Pedro Álvarez, del Bronx, Piabra Asociado, Cirilo Mata y otros empresarios, gastaron muchísimo dinero apoyando a Danilo Medina en el 12. Incluso Pedro dio un local que pagaba 7 mil 8 mil dólares mensuales gratis y no recibió nada a cambio, aunque no lo hizo que le diera nada. Pero por lo menos la distinción, Pedro mira, tú eres contable, tú puedes ayudar al país en contabilidad. Cirilo, tú eres negociante, tú puedes traer bichuelas de República Dominicana, lo que sea, para superar su dinero. No hicieron nada. El único en Nueva York que en el 2016 invirtió su dinero para apoyar a Danilo Medina fue el doctor Lomar Polanco. Doctor, ¿por qué usted gastó su cuarto cuando le quedó mal a la gente en el 12? Y usted va a caer el ancho del 20, doctor. Bueno, buenas noches de nuevo. No, Carlito, en realidad lo que sucede es que uno tiene que trabajar por convicción y por su patria. Yo tengo un amor inmenso por mi patria y yo apoyo a Danilo Medina por dos razones. Primero porque lo conozco desde que era un joven, un muchacho, sé que viene de abajo como nosotros, pero eso no es tampoco lo más importante, sino el trabajo que venía haciendo en el 2012 al 2016. Y una oposición que no muestra un candidato a la par del tamaño de Danilo Medina. Entonces, hay tres condiciones para que yo, que quiero a mi país, que amo a mi país, que quiero que mi nieto llegue a mi país, como yo nací en mi país, aunque mi nieto nació aquí, yo quiero asegurarle a él que no sea un deportado más. A mí me deportó fue el gobierno de Jorge Blanco de allá. Yo salí corriendo a todos los problemas que había con el gobierno de Jorge Blanco, pero a la gente se le olvida eso. Para mí, cuando me den todos los resumés o la carta de vida, de todos los candidatos presidenciales en mi país, para el 16 o para el 20 o para el 24, yo, con mi convicción, determino con cuál me voy. Y a mí no me importa si yo tengo medio millón o un millón o cien mil o diez pesos, regalárselo a la patria, porque no a Danilo. Es a la patria, y yo lo hice sin esperar nada de Danilo. Doctor, mire, ese trabajo que usted hizo, Danilo Medina, cualquiera cree que es otro país, eso es República Dominicana. Vamos a ponerse en el video que el doctor trajo para asegurarnos si eso es República Dominicana, porque parece otro país, doctor. Ah, pero es que la gente aquí no ve lo que está ya bien. Porque lo que le pagan en su cuarto, la bocina del gobierno lo dicen, el grupito de Marchena, con respecto de los cuartos del gobierno, y no lo dicen por ningún lado. Eso es verdad. Ese video, o sea, ese video de República Dominicana, esa conducción le hicieron, doctor. Eso lo escribió, ese video, ese himno de nuestro movimiento, lo escribió el ingeniero Trini, mi hermano. Mi mellizo, pues somos mellizos, lo único que no tiene bigote, yo sí. Trini, usted tuvo y el doctor Polanco presente donde hicieron esa toma. Son reales, son una animación de computadora. No, no. Tienen otro mundo. Hay que entender lo siguiente, el cambio, la transformación física e institucional que Danilo Medina del 2012 hasta el 2016 ha hecho en la República Dominicana es algo que todo el mundo lo está mirando. Ahora, que la oposición, por no tener argumentos, tenga que inventar cosas, bueno, pero eso que está ahí es real. Y los funcionarios que están en el gobierno, ¿por qué no se hacen ese video? Bueno, lo que pasa es que a mí no me hablo de funcionarios, porque a mí yo no tengo nada que ver con funcionarios, porque yo, como dijo Nelson ahí, yo vengo del PRD con Jacobo, yo no tengo nada que ver con PLD, absolutamente nada que ver con PLD. Yo soy presidente fundador, junto con Germán de Polanco, del movimiento No Importa el Color, que oficiamos la continuidad de Danilo, porque Danilo también... ¿Dónde es esa imagen, esa imagen? Dale para atrás, dale para atrás, eso para eso es profundo. ¿Eso es el metro? Dale, dale para atrás, dale para atrás. ¿Eso es el metro Santo Domingo? Pues eso lo he dicho, ¿no es? Pero, es el domingo, pero... ¿Qué estoy llamando? Pero, ¿qué estoy llamando? Eso es, ¿qué es eso, qué es eso? Eso es el nuevo poblado de Boca de Cachón. ¿Y eso lo dicen reales? ¿Eso es de verdad? Claro. ¿Eso es el computador? No. Dale para atrás, vamos a la vida. No. Eso es Boca de Cachón. Eso es Boca de Cachón. Dame mi hija. El Jimaní. ¿O qué es otro país? Que Danilo garantizó con ese nuevo poblado que la gente que estaba comiéndoselo en el agua riquita. ¿Pero eso es para gente pobre? ¿Para gente pobre? Claro. ¿Y eso es República Dominicana? Sí. Porque Franco Torral nunca me ha enseñado eso, y él es el representante que viene aquí en Nueva York, bajado algo, yo no sé. No tiene que enseñar, pero yo no lo he enseñado nunca. Yo no sé. ¿Eso es Boca de Cachón? Yo cumplo con mi deber, eso es Boca de Cachón. ¿Y la gente pobre vive ahí? Vive ahí. ¿Y la casa se la vendieron? No. ¿Gratis? Esa casa fue un aporte del presidente Danilo Medina al rescate humanitario de toda esa familia que el lago riquillo estaba comiendo su propiedad en su casa. ¿Y cuántas casas hay? Ahí hay 3,225 casas. Bueno, yo no sabía eso, Trini, Puerto Colán. Bueno, yo no sabía eso. Ah, pues eso es. Bueno, yo no me lo diría, yo no me lo dice. Bueno, te lo está diciendo. ¿Y qué es lo que le dan a la gente de Marchela en el gobierno? No importa el colombio. ¿Coger el cuarto a llantar a la gente? ¿Por qué no se ve la policía de ningún lado? ¿Por qué no me enseñan nada? Dame más videos, a ver si hay res, dame más videos. Para que ustedes digan que es la hora, yo quiero saber. Viajes de comer, te comer el chequeo, no me explica la verdad. Eso es metro, esa es comida. Eso es graduación. ¿Y ese computador? ¿Quién la compró? Esa son... ¿Y eso qué es hoy? Déjame explicarte. Esa es parte de República Digital. Ahora en la República Dominicana, todos los bachilleros, todo lo que están... ¿Pero los computadores son comprados o se han regalado? Se les regala a los estudiantes, pero el gobierno la compra. ¿Para qué? Porque ya todos los liceos de la República Dominicana van a ser institutos politécnicos para garantizar que no suceda lo que funciona. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Eso es visita sorpresa. O sea, que eso funciona. ¿Y qué es eso? El Daniel Contreras. Míralo ahí. En contacto con el pueblo, visita sorpresa, hablando con la gente del pueblo. Claro. ¿Y tú sabes lo que funciona? Porque Danilo no quiere de intermediario a políticos corruptos. ¿Y eso qué es eso? ¿Dale por trae el capo? Es un peaje. ¿Y dónde es eso? ¿Ese era el play? No, es un peaje. Es un peaje. El peaje de las Américas. De las Américas, el del aeropuerto. Míralo ahí, un hombre que trabaja el día a día. Es un peaje. Eso es otro juicio. Eso es otro juicio. Es un peaje de las Américas. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos difundiendo? Porque nosotros no estamos promoviendo. Estamos difundiendo, como tú dices. Estamos difundiendo la buena obra del presidente Danilo Medina a favor de las familias dominicanas. ¿Tenemos la llamada, Trini? ¿Quién me llama y de dónde? Hello. ¿Con quién hablamos? Hello. ¿Sí, le escucho? Sí, buena. Dígame, ¿con quién hablo? ¿De dónde me llama? Con Pablo de Boston. Pablo, ¿cómo está Boston? ¿Mucha nieve por allá? Boston, mucho frío, mucha nieve. Y oyendo a esa gente que no tienen cara, hablando a favor de Danilo Medina, que son unos sinvergüenzatos. ¡No! Representamos su opinión en este programa del pueblo. Trini, defiendose. Mira, yo pienso que nosotros tenemos la suficiente responsabilidad para venir aquí a defender la verdad. Y decir lo siguiente, no importa lo que puedan decir, la verdad siempre se impone. Bueno, cuando ustedes vayan a Santo Domingo ahora, se van a encontrar con la barquita, se van a encontrar con la ciudad. Con imagen, con imagen. Se van a encontrar con el teleférico, que ahora es primero el teleférico. ¿Dónde? En Santo Domingo. ¿Por eso es real? Son, claro, ese teleférico viene desde Sabana Perdida hasta el Puente de la B-17, uniendo más de 24 barrios marginados de la capital dominicana para garantizar un transporte seguro, barato y confortable para los dominicanos. Y moderno. Ya, o sea, la República Dominicana, Danilo la está transformando. Ahora, si nosotros estamos aquí favoreciendo la continuidad de Danilo, también tenemos que decir una cosa. Hay que corregir lo que está mal, porque hay cosas que están mal. Por eso, porque hay que corregir lo que están mal, es que estamos diciendo que Danilo tiene que continuar cuatro años más para seguir arreglando las cosas. ¿Dónde está en Santo Domingo? No, por eso es posible. Eso es Santo Domingo. Míralo ahí. El teleférico es Santo Domingo. ¿Ese lo hizo Leonel? No, yo no sabía eso. No, es así. Yo no sabía eso. O sea, ya. Bueno, Trini, ven acá, Trini, vamos a hacerlo. Doctor Molaco, yo me pregunté a tu nombre serio. ¿Ese teleférico es la República Dominicana? Claro. No, no, pero que el franco doctorado nunca me ha dicho eso. Y yo como yo lo voy a saber. Venga a Santo Domingo este y lo verás. Tú vas a ver en el teleférico, allá en lo más alto, los colores de la bandera. Va a ver el blanco. Aquí tenemos, dame un segundo. Tengo a Félix Díaz. Rama, que tiene un programa Dominica View. Doña Dominica View. Félix Díaz, no me gusta mi hermano. Ponme imagen del tema, doctor. Porque los exponentes que siempre van a defender lo que es el gobierno de Daniel Medina saben o no saben directamente que la Constitución no le prohíbe a Daniel Medina ser presidente de la República. En el artículo 124 de la Constitución que está ahí, que está ahí, en el artículo 124 de la Constitución no está cerrado. Si Daniel Medina opta por ser el presidente de la República, no tiene que modificar la Constitución de la República. Ahora, si él perdió, se puede ir para su casa por vida. Por vida se puede ir. Félix, Félix, no me digas con esto que tú estás apoyando a Daniel Medina. Félix, Félix, comentando, comentando, Félix. Yo estoy instruyendo, yo estoy instruyendo incluso a tu exponente que dice que es la Constitución o no. La Constitución está ahí. Yo sé. Le deben entrar, la Constitución de la República, el artículo 124 no le prohíbe a Daniel Medina ser candidato. Porque la Constitución se hizo en el 2015 y no es restrictiva. no es restrictiva. Este es el primer gobierno de Daniel Medina que se hizo la Constitución, que se remodeló la Catamana en el 2015. Y por esa razón es que está abierto. Se puede cerrar si él opta por la candidatura del 2020. Se puede cerrar y él no vuelve más nunca más. Gracias, Félix, por la información. Gracias, mi amigo Félix. Comentando la actualidad que estamos informados en Nueva York, en la televisión, el dueño de Dominican View. Doctor, contécteme. No, nosotros sí sabemos, hermano Félix, es cierto lo que usted acaba de decir, pero aquí en este programa que hay tanta gente que quiere llamar, nosotros preferimos no decir que en realidad las puertas están abiertas para la continuidad. No es que están cerradas. Y queremos decir también que si hay que ir al Congreso mañana o si hay que ir a la Corte Tribunal Constitucional, también se iría, porque esto es una cuestión del pueblo, esto no es una cuestión de Danilo. Le voy a explicar a esa persona que nos dijo sin vergüenza algo. que use una calculadora, una calculadora, la persona que llamó de Boston, y meta números a todo el 4% que se le está dando a la educación, que se le está dando. No coja esa llamada todavía, que coja todo el dinero que toda la semana Danilo Medina entrega a los pequeños agroindustriales o pequeños comerciantes o pequeños campesinos. Que tome todo el dinero que se está invirtiendo en alfabetizar a toda nuestra gente, en los campos agrícolas, en la exportación, para exportar de Santo Domingo hacia afuera. Ese dinero antes se lo robaban, mi hermano. El gobierno más próspero que ha tenido nuestro país, que desde que yo tengo uso de razón, yo me recuerdo de Balaguer, de Guzmán, de Balaguer, de Hipólito, de Jorge Blanco, de Leonel y de Danilo. A mi juicio, mi hermano, Danilo supera a todos. Por eso la continuidad. Y se está arreglando poco a poco lo que está mal, hasta llevar nuestra bandera a lo más máximo, a lo más alto de la nación. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? Por favor. Sí, buenas noches. Habla Carlos de Filadencia. Carlos, ¿cómo te está? Aquí, mirando el programa, que está bien interesante. Y con relación al tema, ¿qué tiene que decirnos? Está lindo el proyecto, está perfecto. Pero, ¿de dónde está saliendo ese dinero? Ese dinero está saliendo de los dominicanos de allá, no de Danilo. Si venimos a ver, no se sabe cuánto le contó eso al bolsillo del pueblo, ¿me entiende? Y la, como ponen, sobrevalúan siempre la obra del gobierno, pública, allá en Santo Domingo. Lo sobrevalúan un grupito y usted lo sabe que así. Está lindo, perfecto, pero ese puede ser interesante del pueblo, no de Danilo. Que Dios le bendiga. Mira, hay algo que hay que hacer hincapié, y es que para una cosa tiene que existir la otra. Exacto. Hasta ahora, dentro de las opiniones, en cuanto al aspecto constitucional de la posible reelección del presidente Danilo Medina, quien ha emitido que no se va a reelegir, y dos cosas, esa y también la convención, eso, interna de los partidos, de los partidos, que serán abiertos o cerradas, como ustedes plantean, como ustedes plantean, vamos aquí para edificar al público, la llamada se puede esperar. Es el problema, es el problema de este cabo, es un problema de hacer bulla, bulla y bulla, y la gente nunca se edifica, doctor. Dale a la llamada, Isiano, no te preocupes, olvídate de eso. No, 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 él no me está cortando. Queremos hacer un programa edificante, pero él es dueño de su programa. ¿Quién llama y de dónde? ¿Y qué sigue el entierro? Es una buena pregunta, la de Valenciana. No, pero no, pero cuando... ¿Quién le llama? Olvídate. La pregunta buena es esa. Aló, bueno, ¿quién hablamos? ¿Quién le llama? Hello. Sí. ¿Me está oyendo, Carlos? Sí, usted va, este programa es tuyo, ayúdame, ¿me quiere quitar el programa? Carlos, se llama Juan de aquí de Manhattan. Juan, dime tu opinión, hermano. Yo quiero que le diga a esos dos señores de la esquina, que no ponga el pueblo bruto. ¿A qué le llaman ellos visita sorpresa? Sorpresa es que yo voy al estudio tuyo ahora sin avisarte y llego, eso es sorpresa. Pero visita organizada de Danilo y llevo a su grupito de ellos. Eso no es sorpresa. Bueno, le damos tu opinión. Pero antes, doctor, aquí veo un franfleto que dice, Danilo cerró las puertas de la corrupción y le colgó brillete. Así es. Fíjeme eso, doctor. Ese folleto es parte de los clubes de lectura y formación política de nuestro movimiento No Importa el Color. Porque a diferencia de los partidos políticos de todos, todos los partidos políticos, incluyendo el partido que tenga el gobierno, trabajan en base al atraso de estos tiempos. Nuestro movimiento No Importa el Color tiene el propósito de crear una nueva generación de líderes políticos, fundamentalmente pensando en los adolescentes, en los jóvenes y en las nuevas generaciones. Para que podamos tener una nueva república dirigida por políticos con criterio distinto a los que hasta ahora nos han gobernado. Por eso, nosotros tenemos estos clubes de lectura y formación política. Aquí tenemos todos los folletos. Para garantizar nosotros que los jóvenes aprendan de política, pero que no aprendan de política de partido. No creemos en política de partido. Creemos en la política de Estado. No, porque a lo que al pueblo dominicano le interesa no es lo que un político diga, es lo que los gobiernos hacen. Los pueblos no comen con palabras ni con promesas, con obras y acciones de los gobiernos que sean a favor del pueblo. ¿Quién nos llama y a dónde? Sí, Domingo Álvarez Lebrón. ¿Su opinión, Domingo? Oye, lo de ese peneleísta que cobra el cheque del consulado, que vaya a Santo Domingo a ver si va a venir vivo. No, yo estaba conmigo el cheque del consulado. Comenzando por Danilo y sus camarillas. Ok, gracias. No, el doctor Polanco no tiene suelo de gobierno. Es mejor le da dinero al gobierno del país. Aporta, medicina, y ayuda a mucha gente en los hospitales del país. El doctor le tiene vocación a cuidar de su país. ¿Quién nos llame a dónde? Aló. Sí. ¿Le escucho? ¿Quién hablaba? Sí, habla Eduardo. Dime, Eduardo, tu opinión. Mi opinión es que la visita a Sorpresa es 100% populismo. Y además, que después de lo del tiburón podrido sin eruptar, Danilo Medidas no es un individuo confiable. Bueno. Mira, precisamente, ¿qué es lo importante para los pueblos venezianos y Carlos de la Vega? Las obras de los gobiernos, la tarde extendida. A los estudiantes en Dominicana le dan ahora desayuno, almuerzo y merienda. Pero aparte de eso le dan los uniformes, los útiles escolares. Y ahora, algo del bachillerato, para que los hagan de ahí puedan trabajar, lo están metiendo el politécnico, entregando la computadora. Y el presidente dijo que tienen que saber por lo menos dos idiomas, por lo menos español e inglés. ¿Para qué? Porque ya los trabajos no son de hacer fuerza, de coger un asado. ¿Perdón, doctor Blanco? Es tecnología, la tecnología es que Danilo quiere que se haga dueña de República Dominicana. La madre soltera, que no tiene esposo, que tiene un niño pequeño, ¿cómo van a trabajar? ¿Quién te muestra los muchachos? Bueno, en la tan descendida, tienen la oportunidad ahora de estar hasta las 5, las 6, fuera de su casa. ¿Y quién paga eso? Danilo, bueno, el pueblo dominicano, como dijeron ahorita, pero administrado por Danilo Medina, que nunca nadie lo había hecho. El 4% se aprobó en el 2002, y tuvo que venir Danilo Medina, como un hombre ejecutivo, a esa ley, a hacer la realidad. ¿Tú también no sabías que Danilo le paga la ley, lo de que hace a la gente pobre? Bueno, Danilo es el hombre que en realidad, voy a hablar de la visita sorpresa, perdónenme, porque esto, es bueno que lo sepan ahí. Bueno, si usted fuera un pequeño industrial o comerciante o agricultor, que le llegue de repente el presidente y le diga, ¿cuál es tu necesidad para tú de pobre, de pasar trabajo sembrando habichuelas, tenga en realidad una gran finca o una procesadora de granos y alimentos? Yo te voy a financiar a 1%, quizá ningún 1%. ¿Tú no le llamarías que eso fue una sorpresa para ti? Yo quiero que la diáspora aquí entendamos y veamos más de nuestros ojos y de nuestros rencores. La obra monumental que ha hecho Danilo Medina en nuestro país, la obra monumental que ha trabajado por la gente y con la gente, ningún otro gobierno lo ha hecho. Las obras están ahí, no son palabras. Nosotros no estamos aquí porque queremos un sueldo. A Dios la gracia, no lo necesitamos. Estamos aquí porque nuestro país necesita de hombres que en realidad la lleven por el camino correcto. Ahora mismo en mi país yo no veo otro líder, no lo veo, de la altura de Danilo Medina para seguir capitaneando nuestro barco. Pero mira una cosa, aparte del esfuerzo que hace el presidente Danilo Medina a través de la revolución educativa, con la tan extendida, que garantiza sacar a los jóvenes de la calle, aparte de eso, a los niños desde que nacen hasta los 5 años, les tienen guarderías infantiles. ¿Y quién paga eso? El gobierno dominicano. ¿Y eso es verdad, doctor? ¿Y dónde es eso? ¿En qué parte del país? En todo. Uy, yo no sabía eso, doctor. Y toda la tabarchera, el que gana la comunicación del presidente. ¿A quién crean eso? ¿Cuál de publicidad? ¿Qué te informan lo que pasa en el país? ¿Todo eso es verdad, doctor? Es verdad. ¿Y ese dinero se lo están llevando por ahí? Vamos a decir una llamada. Yo no puedo creer, doctor. Yo creo que usted, pero tengo dos, doctor. Vamos a decir una llamada. ¿Quién le llama y de dónde, Diciano? ¿Con quién hablamos? Vamos a pedir de volumen. Estamos esperando. ¿Con quién hablamos? Con Daniela. Daniela, ¿cómo está? ¿A dónde lo llama? Estoy llamando para decirles, ustedes son un tres balbarazos. Ustedes están pretendiendo que Danilo dure cuatro años más en el gobierno. No va a albarar por los tres, sin vergüenza. Mira, no solamente que dure cuatro años más, sino que garantice, por ejemplo, y aquí en este país hay muchísimas familias que tienen situaciones difíciles con niños especiales. Esos niños que tienen dificultades, allá le dicen, me usan el término, que son tuyibes, esas cosas. En la República Dominicana, desde el despacho de la primera dama, doña Cárdena de Montilla. Pero yo pensaba que era todavía, perdón. Yo pensaba que la primera dama todavía era ese daño, la esposa de don Fernando. No, no. ¿O ella fue la que pasó en el país? No, no. Entonces, hay una institución especializada que se llama CAI, para darle servicio a todos esos niños, con situación especial. Y son más de 35.000 niños en todo el país que están recibiendo esa atención. Eso, en la República Dominicana, eso nunca se había hecho. Claro. Hay una llamada, aquí hay una llamada, este es el programa del pueblo. Este programa es del pueblo y le damos oportunidad a todos los partidos que vengan a defenderse. Mi compromiso con Dios y con el pueblo. Este es una tribuna democrática, ustedes pueden opinar. Y yo en este programa no les permito venderme como pollo, como esos oficiales de la República Dominicana políticos. Que se venden como pollo. A la día de la mañana dicen que sí a Danilo, a Leonel, y a la cuarta se van con Danilo. Eso nunca lo voy a hacer yo en este programa. ¿Quién le llame a don? Hello. ¿Con quién hablamos? Sí, bueno. Sí, te escucho, ¿con quién hablo? ¿Dónde lo llaman? Con Domingo Arias, desde Queen. ¿Domingo, tu opinión? Sí, yo le estoy llamando para decirle a ustedes que es que está la delincuencia allá en el país de nosotros. Cuando uno se apega de un avión, se presina 40 veces porque uno tiene la vida de griego. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo está esa delincuencia allá en el país de nosotros? Doctor. Bueno, hermano, es un problema social y mundial. Un problema que empieza desde la familia, las iglesias ya no están haciendo el trabajo que hacían antes. La música, el reggaetón y todo eso influye en la violencia. Entonces, todos los problemas que pasan en el país son culpa del presidente. Dígale usted, Trini. No, dígale usted. Mira, por ejemplo, nosotros, uno de los proyectos que tenemos es el de la seguridad ciudadana. Señores, a todos nos afecta porque somos dominicanos, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos trabajadores, tenemos gente que nos duele en la República Dominicana. Y no queremos que a nadie le pase eso, pero tenemos que entender lo siguiente. Es una responsabilidad compartida. Todos tenemos que hacer algo para que eso se resuelva. ¿Por qué? Porque el fundamental tema de la educación comienza en la familia, en el hogar. Y si usted, como padre, como madre, no comienza a corregir su niño desde pequeño, ese niño mañana va a ser un delincuente. Vamos a poner un video que tenemos ahí que mandó John Berry, sobre el agua, que el doctor tiene mucha experiencia en lo que es la medicina y ese tipo de cosas, para que el doctor oriente el país. Vamos a ponerle a John Berry. No, pero mientras no déjeme decirle que el 9-11 lo organizó allá y lo fundó Danilo Medina, y es precisamente una respuesta al problema de la inseguridad o de la delincuencia. Se están haciendo los trabajos necesarios. Vamos a poner un video de John Berry, doctor. Saludo, mi gente. Yo voy a decirle a la gente que le gusta esto de las redes, que esto es para cosas importantes. Este video que estoy presentando aquí al lado, es un grupo de haitianos que venden aguas en las esquinas. Y miren qué es lo que le están vendiendo a la gente, enfermando a los dominicanos. Yo quiero llamar la atención de las malditas autoridades que tienen que ver con esto. Comiencen en este momento a recoger a todos los venden aguas de los semáforos, especialmente de las calles 27 y de otras, porque lo que está pasando es muy peligroso. Eso es lo que tienen que ponerse estos malditos funcionarios del diablo. Hacer lo que tienen que hacer, coño, y alejarse de hablar tanta mierda. Miren eso es lo que está pasando en nuestro país. Vendiendo agua en cubos, enfermando a nuestros dominicanos. Esto es haitiano arcoño. Seguimos. Vamos a ver el doctor Colango, que es científico, que sabe de química y de medicina. Es penoso, es penoso que estas cosas sucedan en nuestro país. En este caso es los haitianos que están ahí contaminando prácticamente a nuestro pueblo. Se nota, está claro que puede proliferar cualquier epidemia, porque esta agua no está procesada. Además están estafando y engañando al pueblo. Pero quiero decirle en primer lugar, un problema social y moral. Eso lo hacen los dominicanos allá también. Allá hay muchísimas medicinas, yo sé de eso, falsas. Ayer, ayer agarraron. Allá hay muchísimas medicinas falsas hechas por los dominicanos. No es un problema haitiano de migración, es un problema de moral y social. Aquí en Estados Unidos, China está, cada rato hacen redadas, porque todo lo que anda por ahí es falso y me perdonen los chinos. Entonces, no es un problema de haitianos solamente, ni del gobierno. Es un problema social y moral que nosotros tenemos, está claro, los funcionarios, que tienen que ver con eso, de salud pública, inspectores. O tienen que obligatoriamente enforzar y recoger, como él dice, a toda esa gente que está vendiendo agua y tratar de darle seguimiento de donde viene. Yo te agradezco que estés en el show de Calitona Vega, Trini, le agradezco a mi amigo maliciano. Lamentablemente, no hay tiempo para más. Marchena, tuviste la oportunidad de que andé a lo ya en este programa hoy, porque solo una sola persona tiene allá, maestra, para entrar al show de Calitona Vega, para hablar de tu presidente. El doctor Lomare por la noticia, muchas gracias. Gracias, Carlito, gracias, mi hermano. Bien, muchas gracias por estar en el show. Gracias. Veneciano, y nos vemos la próxima semana. Veneciano, el número uno. Tenemos 20 cámaras ahí. Llévatelo, papá. Y aquí vamos a decirle a tomar chupraño. Ay, sí. Yo pago. Y después fibracina. Sí, para que venga, lo puedo hacer el número 8. Bendiciones a todos, lo queremos. Somos dominicanos y todo es por la patria, créanme. Todo es por la patria. Gracias por la presión. Muchas gracias. Un aplauso al show de Carlos de la Vega. El show de Carlos de la Vega. El show de Calitona. El show de Calitona.